El Real Valladolid acaba de subir de nuevo, en junio de 2018, a la Primera División Española, después de permanecer cuatro largas temporadas en Segunda División. Los pucelanos quedaron en la Liga Regular Quintos, y lograron el ascenso, imponiéndose en la fase de ascenso al Sporting de Gijón, y al Numancia. El Real Valladolid Club de Fútbol fue fundado el 20 de junio de 1928, fruto de la fusión de los dos clubes más importantes de la ciudad por aquel entonces, el Club Deportivo Español y la Real Unión Deportiva. Los colores que identifican al club son el violeta y el blanco, utilizados en forma de rayas verticales en su uniforme titular desde su fundación. Desde 1982 juega como local en el Estadio José Zorrilla, de propiedad municipal, y que cuenta con capacidad para 26.512 espectadores. El mayor triunfo de los blanquivioletas, fue la conquista de la desaparecida Copa de la Liga en 1984. En la Copa del Rey ha sido subcampeón en dos ocasiones. En 1950 llegó a la finalísima, tras eliminar a Real Sociedad, al Sevilla y al Real Madrid. En la final fue derrotado por el Athletic Bilbao por 1 a 4. Y más recientemente, en 1989, perdió la final por la mínima por 0 a 1 ante el Real Madrid. En competiciones europeas ha participado en dos ediciones de la Copa de la UEFA, en 1984 a 85, donde quedó eliminado en primera ronda por el Rijeka yugoslavo, y en 1997 a 98, llegó a diecisavos de final, cayendo ante el Spartak de Moscú. En una ocasión también participó en la desaparecida Recopa de Europa en 1989 a 90, es donde más lejos llegó, después de eliminar a Amrun Spartans de Malta y el Djurgardens de Estocolmo, se plantaron en cuartos de final, donde empataron los dos partidos a cero contra el Mónaco, perdieron en los lanzamientos de penalti la posibilidad de llegar a semifinales. Además también ganó la Copa Federación en 1953 y fue subcampeón de la misma en 1945. Por palmarés e historia, con 43 temporadas en primera división, es el club de fútbol más importante de Castilla y León. En la tabla clasificatoria de todos los tiempos en primera división, es el decimotercer mejor equipo de España. En la temporada 1933 a 34, el Real Valladolid consiguió el ascenso a segunda división. En 1948 logran proclamarse campeón de la segunda división, y consiguen por primera vez en su historia ascender a la primera división. La mejor clasificación en su historia en primera, se produjo en 1963, quedando en cuarto lugar, y teniendo además dos de los tres mejores goleadores de la temporada en su filas, con morollón y rodilla. Sin embargo, el Valladolid desciende la temporada siguiente en 1964, y no será hasta 1980, que logra recuperar la categoría en primera división. Incluso, en 1970 sufre un descenso a tercera, en la que solo pasa una temporada. En 1982 se inauguró el nuevo estadio de José Zorilla, que había sido construido para ser una de las sedes del Mundial 1982 en España. De 1980 a 1992, pasa 12 temporadas seguidas en primera, siendo el periodo más largo que pasa en primera división. El club tenía el nombre de Real Valladolid Deportivo desde 1928 a 1992, excepto en el periodo de 1931 a 1939, que llevaba el nombre Club Valladolid Deportivo. En 1998 adopta el nombre definitivo de Real Valladolid Club de Fútbol. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.